Música Dándole gracias primeramente a Dios y a la administración del ingeniero Kevin Cruz a Obras Públicas por este hecho que en el cual en realidad teníamos alrededor de unos 30 años en espera Una carretera con un costo elevadísimo porque es muy accidentada pero gracias a Dios que llegó el mejor síndico que ha tenido el municipio de La Vega se llama el ingeniero Kevin Cruz Yo me siento como alcalde pedaño, muy conforme y muy contento con la obra que él nos está haciendo en nuestra comunidad Nosotros hemos venido aquí en nuestro plan piloto que llevamos a cabo desde la alcaldía de La Vega con el apoyo de Obras Públicas y entonces estamos haciendo un sueño de toda una vida en una realidad Yo les doy las gracias a las comunidades por confiar en mí y por darme la oportunidad de ser el alcalde de La Vega Música